Para preguntarles lo que les surja del tema que habla o si tienen cualquier otra duda, pues aprovechen también, no sean tímidos, que siempre está en el típico momento al final de dudas, nadie. Y bueno, eso. El parqueo es experto en terapia contextual y en apagado sobre cómo la idea de salud mental se ha ido tergiversando un poco a la hora de todo el tiempo y el impacto que ha tenido todo esto en nosotros. Así que les dejo con el parqueo y al final voy basando un micro para el bubacán. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todos. Gracias por venir a todos. Me hace un montón de ilusión estar aquí por varios motivos. Primero porque yo no suelo dar charlas aquí en Tenerife, cosa que no sé por qué, pero nunca me llamo.